Amigos, ¿cómo están? Espero que anden muy bien porque el día de hoy se nos avecina un versus entre latino y castellano, así que prepárense. Es nada más y nada menos que la escena del enfrentamiento entre Usui versus Yutaro en el Distrito Rojo. Así que, vamos. ¡Córtate! ¡Córtate! ¡Hay que ganar! ¡Tenemos que ganar! ¡Por todos! ¡Espera! ¡Ni hablar! ¡No te dejes cortar la cabeza por eso no puedo! ¡El tío ese! ¡Ha salido de debajo de los escombros! ¡Largo depresio! ¡Respiración del trueno! ¡Primera forma! ¡Reconozco bien la velocidad de tus técnicas! ¡Te las he visto hacer muchas veces! ¡Me estoy yo atronador! ¡Melocida divina! Me estoy quedando sorprendido, ¿vale? O sea, es la primera vez que lo veo en castellano, así que promete, promete bastante, ¿sabes? ¡Hazlo! ¡Tú puedes! ¡Corta su cabeza! ¡Yo puedo vencerlo! ¡Vamos a ganar! ¡Oye! ¡Tiene que ser una broma! ¡No puedes vencerte a alguien tan débil como él! ¡Maldito cómo pudo escapar de los escombros! ¡Los feos no merecen vivir! Respiración del rayo Primera postura ¡Ya conozco la velocidad a la que eres capaz de moverte! ¡Ya he visto tus ataques de suficientes! Destello del relámpago ¡Velocidad divina! A ver, nada más rápido como primer apunte, creo que los dos están muy bien en cuanto a los diálogos. No te sacan fuera de contexto y eso te hace como que meterte un poquito más en la escena, ¿sabes? ¡Está cortando! ¡Mierda! ¡¿Cómo puede moverse tan rápido?! ¡Corta! ¡Corta! ¡Atraviésalo todo! Solo puedo usar la velocidad divina del trueno dos veces. Luego las piernas dejarán de responderme. Solo me queda un intento más. Es la última oportunidad que tengo para cortarle la cabeza. Tranquilo, has habido aprovechar una oportunidad entre un millón. ¡Tengo que cortársela! ¡Sí o sí! ¡Mierda! ¡No se corta! ¡Está muy duro! ¡El veneno tendría que haberlo debilitado y aún así todavía no soy lo bastante fuerte! En cuanto a las voces, creo que a Zenitsu le pega bastante. A diferencia de él, a Daki sí la sentí, la escuché un poquito mayor. Y ojo con el grito que lanzó Guitaro, ¿eh? ¡Joder! Muy bueno, ¿eh? Muy bueno. ¡La está cortando! ¡No puede ser! ¡No imaginé que pudiera ser tan rápido! ¡Llevo el momento de acabar con ella! Solo puedo usar la velocidad divina dos veces porque agota mis piernas. Ya la usé para escapar de los escombros. ¡Esta es mi única oportunidad! ¡No tendré otra si no corto su cabeza ahora mismo! Danjiro creó esta oportunidad. ¡No puedo fallar! ¡Debo cortar su cabeza! ¡No puedo cortarla! ¡Es muy dura! ¡El veneno debió debilitarlo! ¡Aún no tengo la fuerza suficiente! Y ni siquiera vamos a mitad de escena, ¿eh? ¡Qué cabrones! Yo solamente quiero recalcar algo aquí, que es el peso de las inflexiones que se le da a las palabras, ¿sabes? No es lo mismo decir, por ejemplo, No sé qué es lo que tenga que hacer, pero aún así voy a derrotarte. A comparación de... No sé qué es lo que tenga que hacer, pero aún así voy a derrotarte. Obviamente va a variar mucho de doblaje a doblaje y el estilo que plantea cada uno. Pero sí, eso tiene mucho que ver para que también te transmitas. ¡Eso es lo que pasa! ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! ¡Ha incrementado la velocidad del ataque! ¡El veneno se está disipando! ¡Va a recuperarse! ¡No te rindas! ¡No te rindas! ¡No te... ¡Ojo, jojo! Oh, my god. ¡No te rindas! No estaba muerto Pero si su corazón no No, no, no ¿Qué pasa? Esa maldición o insulto, no sé No me la esperaba ¿Qué onda? Pero es muy normal, ¿no? Supongo No lo sé, tú dime Me gusta la interpretación que aquí está llevando Gyutaro Está representando muy bien hasta ahora Por el lado de Tanjiro Suena muy bien para este personaje A diferencia de Latino Este lo siento un poquito más recio Más duro consigo mismo Me están metiendo mucho en la escena ¿Por qué no te mueres? Su velocidad Está aumentando El veneno salió de su cuerpo Se recuperó Pero no me rendiré ¡No lo haré! ¿No me rendiré? Los dos los estoy notando muy bien Solo que en el español van diciendo los diálogos un poquito rápido ¿Sabes? Y así evitar temporalmente que el veneno circulara por su cuerpo ¡Hotsui! La partitura está lista ¡Vamos a ganar! ¡No me agarré! 3, 7, 5, 12, 13 ¡Ya puedo anticipar! ¡Tu repulsiva cacofonea! Por cierto amigos No se les olvide de seguirme en mis otras redes sociales Estarán apareciendo aquí en la pantalla Y también en la descripción Andaré un poquito más activo también por allá Así que pues ya sabe Vamos a continuar Continúo diciendo Me gusta mucho La voz que tiene Gyutaro en castellano Es completamente diferente a la del latino Claro Es que esta suena un poquito más cuerdo Pero también tiene esos tintes como desquiciados O sea Se le sale esa locura interna que tiene el personaje Ahí escuché un detallito Como le dijo Tanjiro a Usui Le dijo Utsui O sea No sé si fue un error de traducción en cuestión al nombre Pero se me hace un poco curiosa ¡Al ritmo de la partitura! ¡A pelear por la victoria! ¡Ya te he dejado de hablar! ¡Uno! ¡Tres, siete, cinco, trece! ¡Ahora puedo verla! ¡Tu asquerosa partitura! ¡Ja! ¡Ja! ¡Detuvo todos mis ataques como si nada! ¡Ja! ¡Sorprendente! ¡Ja! ¡Ja! y técnica de sangre en una partitura y así lo detuvo, incluso con una sola mano ¡Pero eso es imposible! ¡Ya me harté de ustedes! Se siente tan natural todo esto, es como si también los actores estuvieran divirtiendo en el atril, ¿sabes? Cuando estuvieran grabando quedó, quedó impresionante me encantó la fuerza, la potencia toda esa intensidad que hay ahí, o sea, el subidón de energía va increchando me fijé en ese detalle que ya me habían dicho anteriormente y sí es cierto, ¿sabes? Sí, creo que le resta bastante a esta parte de la escena que se haya quedado en mute ese grito porque lo hubiera acompañado bastante bien a lo que venía está en el clímax de la batalla para que nos hubieran dejado eso ahí, ese espacio sin escucharse nada sí le resta bastante ¿Para qué te digo que no se siente? ¡Hontzoi! ¡No te pares! ¡Salta! Esa voz, ¿eh? Demasiado lento ¡Lisiado! Por mucho que te hallan en el terreno los inútiles como tú siempre tropiezan se ha terminado el veneno te matará ¡Lo haré! ¡Le cortaré la cabeza! ¡No pienso rendirme! ¡Se la cortaré fuerte lo que fueste! ¿Qué haces, idiota? ¡Lanzando sablazos otra vez! ¡Si ya ha intentado decapitarme hace un momento ¡Y no ha podido! Hubo un pequeño momento que me perdí entre la voz de Yutaro y la de Tanjiro no sabía diferenciar cuál era una y cuál era otra creo que fue por el momento y por ser la primera vez de estar reconociendo las voces pues fue eso que me pasó pero más allá de todo creo que está sonando increíble, ¿eh? Y ese grito de Ushu y ahí, güey ¡Su madre! Sonó pero muy potente muy potente me encanta ¡Maldito! ¡No se distraigas! ¡Salta! ¡No! ¡Eres demasiado lento! ¡Aunque tengas quien te ayude no dejarás de ser patético! ¡Estás acabado! ¡El venero te matará! ¡Te juro que aunque me cueste la vida ¡Voy a matarte! ¡Cortando tu cabeza! ¡Imbécil! ¡Deberías rendirte antes de que sea tarde! ¡No pudiste hacerme daño antes! ¿Por qué crees que podrás ahora? A ver, este es un buen ejemplo para saber cómo se deben de manejar las secuencias de las batallas en el doblaje porque más allá de que por ejemplo existan gritos y todo lo que tú me digas también hay diálogo ¿sabes? O sea, hay muchas cosas de por medio que hay que tener en cuenta y es demasiado complejo ¡Mierda! Este mocoso no puede ser me va a decapitar No, no pasa nada aunque lo logre aún quedará mi hermana y lo acabaremos con estos Mucho antes de que consigas hacerme un rasguño habré hecho picadillo de matademonios contigo El grito de Tanjiro sonó muy fuerte muy fuerte e increíble y otra por ejemplo lo que le pasó al latino en el grito de Usui aquí le sucedió al español con el diálogo que hizo Zenitsu O sea, no se escuchó lo que tenía que decir y se sintió más ese vacío con la música de fondo ¡Debo usarla toda! ¡No puede ser él quien corte mi cabeza! ¡No es posible! ¡Voy a perder! ¡No! ¡Estoy bien! Aunque logren hacerlo si mi hermana mantiene su cabeza ¡Entonces podré matarlo! ¡No puede ser! ¡Ya no tengo fuerzas! ¡No te emociones! ¡Te voy a cortar en pedacitos! ¡No cortarás mi cabeza! ¡Naciste feo y así morirás! Ojo que aquí por ejemplo estamos viendo que Gyutaro sí se siente que está sufriendo un poquito más aquí sí se siente que le está oliendo ¿no? como cuando le están cortando aquí en la parte del cuello ¡Gyutaro! ¡Avaldo por favor! ¡Gyutaro! ¡Tengo que ejecutarlos ya! ¡Los círculos cortantes! ¡Los círculos cortantes! No, no, no No, no Es que sonó pero Tiene mucho nivel También tiene mucho nivel ¡Hermanito! ¡Haz algo rápido, por favor! ¿Debo usar mi espiral de navajas de muerte? Nada más, por ejemplo, respecto al diálogo que dice Daki, en el español escuché que le dijo Gyutaro y en el latino, en contraparte, pues dice hermanito Yo lo siento mejor en el latino, ¿no? Porque se apega bastante al japonés, al original, entonces tiene esas mismas sensaciones 12 segundos después Respecto al doblaje, ustedes ya lo vieron, es algo fenomenal Por una parte está el latino, que siempre nos regala joyitas como esta Y por otra parte, el español y el castellano, me alegra mucho el ver cómo sacaron adelante esta escena Pero bueno amigos, hasta aquí hemos llegado el día de hoy, me la he pasado súper bien con esta escena Espero que ustedes también, ya saben que si les gustó el video, no olviden darle like, comentar, compartir, suscribirse sobre todo Y nos estamos viendo hasta la próxima, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!